En Río Hacha hay rechazo y tristeza por el asesinato de Jaime Molina, un joven empresario y cantante vallenato que murió en medio de un asalto. Yoner Alvarado, ¿qué fue lo que pasó y ya capturaron a los responsables? Vea, estos hechos han causado rechazo por parte de la comunidad en la capital de La Guajira. Yo me encuentro a las afueras de las instalaciones de la Policía Nacional. Hasta aquí han llegado algunos amigos de este joven emprendedor que, por supuesto, le están pidiendo a la policía justicia. Y recordemos que el miércoles de la semana pasada, justo en este punto, también hubo protesta por parte de la ciudadanía exigiendo mayores garantías de seguridad. Hay que recordar que este hecho que ocurrió en el barrio Libertador fue en medio de un asalto para quitarle todas las pertenencias a este joven que estaba alistándose para abrir un nuevo negocio y, por supuesto, generar más empleo en la ciudad de Río Hacha. Por eso ha generado todo tipo de rechazo y le han pedido a la policía mayores patrullajes. Estuvimos haciendo un recorrido por esta zona de la capital de La Guajira, donde la gente decía que los atracos como del que fue víctima este joven emprendedor de la capital de La Guajira son recurrentes. Y, por supuesto, le han pedido no solamente a la policía, sino también a la fiscalía indagar y dar con el responsable de quien todavía, por supuesto, no se sabe su identidad. Él era Jaime Molina, de 35 años de edad, quien murió en medio de un asalto. Un delincuente en una motocicleta lo abordó para robarle sus pertenencias. Este hecho se registró en el barrio Libertador de Río Hacha. El muchacho llegó como si nada y le estaba entregando las prendas, le entregaba las prendas. Y cuando lo vimos, fue todo ya tirado en el suelo. Allá la muchacha, la socia de él, ella decía, ayúdenme, auxilio, auxilio. Y corrimos a ayudar, pero lastimosamente hasta donde pudimos, porque no podíamos hacer más nada. Pero la inseguridad es terrible. Jaime Molina era un reconocido empresario y cantante vallenato. Él se preparaba para su próximo concierto en las playas de la capital de La Guajira. Este es un dolor muy grande. La familia está muy dolida. Jaime era una persona muy amable, muy querida. Él no tenía reparo para darle la mano a cualquiera que fuera. Aquí estamos muy dolidos. Jaime era un joven muy soñador, emprendedor. Él tenía ahorita con nosotros un evento en la playa, una fiesta blanca, despedida del Semana Santa. Iba a hacer su reactivación como tal, como cantante y compositor. Por este hecho que ha rechazado la ciudad, la alcaldía ofreció una recompensa para ubicar al responsable de este crimen. Hemos ofrecido 20 millones de pesos para capturar a este criminal que acabó con la vida de Jaime Molina. Este gran amigo, el amigo de todos. No vamos a descansar hasta capturarlo. No vamos a descansar hasta capturar todos los criminales que hacen parte de estas organizaciones en la ciudad de Río Hacha. De Jaime Molina conocimos que se graduó de administrador de empresas de la Universidad de La Guajira y dejó un hijo de 10 años de edad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!